Ven, atrévete Ven, atrévete Bésame con pasión Ven, arriesgate Quiero atrapar tus fantasías Ven, acaríciame Lento, arriesgate Ven Quiero que conozcas en mi cuerpo el universo entero Atrévete 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 Bésame con pasión Ven Atrévete Ven, atrévete Atrévete Bésame con pasión Ven, arriesgate Quiero atrapar tus fantasías Ven, acaríciame Lento, arriesgate Ven Quiero que conozcas en mi cuerpo el universo entero Atrévete 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 Ven Ven Atrévete Atrévete V Gracias por ver el video.